Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Este vídeo va a ser una miscelánea, va a ser pues un conjunto de cosas que seguramente os van a interesar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de erdos, vamos a hablar de algunos que seguramente os han tocado y que ni siquiera sois conscientes de ellos. A mí vamos a ver cómo calificar en otros, vamos a ver oportunidades para ganar dinero. En fin, un vídeo muy completo de muchísimas cosas muy distintas y que se me hacía muy complicado el hacer solamente un vídeo específico para cada una de ellas. Por tanto, pues he decidido englobarlos todos en este vídeo. Vais a tener todos los enlaces en la descripción y si queda algo por aclarar, pues ahí seguramente lo vais a poder hacer y si no, a través de los comentarios o a través del chat de Telegram. Como sabéis, es totalmente gratuito y tenéis también en la descripción de todos los vídeos del canal. Así que si estáis interesados, no me enrollo más, vamos con la intro y después lo vemos todo. Vamos a empezar con algo que la verdad pues me siento orgulloso y es de haber publicado este vídeo en su día en el cual os hablaba de Sócrates. Es una plataforma que, bueno, pues yo aquí simplemente hacía un tutorial de funcionamiento, me parecía muy interesante simplemente para responder preguntas y con eso pues puedes ganar dinero y dieron un Airdrop, ¿vale? Concretamente a mí me tocaron 137 tokens SHOCK, que es así como se llama su token, y ya lo reclamé como podéis ver aquí. Me aproveché de que hoy el gas estaba bastante barato, ahora mismo ya no está tan barato, pero estaba sobre los 15 o así más o menos de Hewake y por tanto pues aproveché para reclamarlo y simplemente pues me costó unos 4 o 5 dólares la transacción. Y aquí tenéis la información, ¿vale? Como podéis ver, se dio un Airdrop Genesis, justamente el 16 de diciembre se tomó el Snapshot a las 13.59, es decir, a las 0.00 horas aproximadamente, UTC y aquí tenéis también las condiciones, ¿vale? Y si lo que queréis es venderlo, en este momento, pues el valor que yo tengo respondería aproximadamente a unos 200 dólares, yo voy a valer un poquito más, simplemente os venís aquí, copiáis el contrato oficial y lo pegáis. Yo ya lo tengo agregado y como podéis ver, pues estos 137 SHOCK equivaldrían a 217 USDT. Ahora mismo hay cierto impacto en el precio para que se contenga un poquito las ventas y yo no lo voy a vender porque considero que es un proyecto interesante, es algo que me han dado totalmente gratis y lo voy a mantener un poquito en el tiempo. Sí que es cierto que ha habido también una bajada, pero yo entiendo que cuando la gente se canse un poquito de vender, seguramente el token pueda tener una subida porque lo que es la plataforma en sí, la verdad es que funciona muy bien y lo están haciendo muy bien. Sobre todo, os recomiendo que os unáis a la comunidad de Sócrates LATAM, es decir, de Latinoamérica, donde ahí, pues la verdad es que hay mucha información, están hablando continuamente de estrategias y os servirá para que además del tutorial que os he hecho yo, podáis tener un poquito de nociones sobre estrategia. Seguimos en este caso con Preventa, si os quiero hablar de una plataforma de lanzamiento de las mismas que se llama Tencent y que de una forma u otra está apoyada por BNB Chain a través de Kickstart. Esta plataforma funciona como la mayoría, pero sí que es cierto que no es como MakerDAO, donde muchas veces necesitas un capital muy, muy amplio para poder participar. En este caso sí que nos requieren que bloqueemos durante un año ciertos tokens, vale, tenéis diferentes opciones para poder participar en diferentes tipos de preventa y concretamente de las que se van a lanzar próximamente, me ha llamado la atención esta de Farcana, que es un videojuego muy interesante que está desarrollado con el Unreal Engine 5, que es la última iteración, la última versión de este popular motor de juegos y asimismo me ha llamado la atención otras características interesantes, como que cuentan con una financiación de 10 millones de dólares con gente detrás como Aminoka Brands, Polygon, etc. Unos 60.000 jugadores durante la fase de prueba y ahora mismo casi rondando los 100.000 jugadores activos, 10.000 participantes en las primeras 24 horas para el AirDrop y ahora mismo más de 70.000. Sus NFTs que están vendiéndose en Polygon son ahora mismo el número 1 con un precio mínimo por NFT de prácticamente 2 Ethereum y un volumen de trading de 670 Ethereum, incluso más, en solamente 10 días. Se trata del primer juego Web3 en participar en Blast. Es una blockchain, es un erdo del cual ya os hablé en un anterior video. Tienen una comunidad de más de 300.000 usuarios y una jugabilidad única que combina elementos de MOBA con shooters tácticos en un solo género. El token, la verdad es que, sin que esto sea ningún tipo de consejo de inversión, porque nadie aquí tiene una bola de cristal, puede volar perfectamente porque no hay ningún tipo de influencers detrás y durante el listado, es decir, durante el evento de generación del token, van a dar el 0%. Por tanto, no va a haber presión de venta. Os voy a dejar las redes sociales en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Seguimos con erdo, si en este caso os quiero hablar de Dimension y para el cual nos quedan 15 días y 17 horas, quedará algo menos cuando publique el vídeo, para poder reclamarlo. Pero de todas formas tenéis tiempo más que de sobra. Y aparte aquí vamos a poder optar en diferentes blockchains. Ahora lo vamos a ver. Pero antes vamos a explicar qué es Dimension y es simplemente una blockchain modular diseñada para securizar los rollups interconectados utilizando IBC, es decir, Internet Blockchain Communication, que es el estándar de comunicación que se utiliza dentro de Cosmos. Y aquí tenemos los criterios de elegibilidad. Podemos ver cómo la instantánea se tomó el 19 de diciembre de 2023 y sobre todo se han llevado bastantes tokens aquellos que stakearon algo en Celestia, ¿vale? Entonces, si tenéis varias cuentas en las cuales tenías stakeado los tokens TIA, probad con ellas porque seguramente que vais a tener bastante allocation. Después también se ha destinado algo a las L2 de Thirion, pero tampoco esperéis gran cosa. También algo para Cosmos, para ST Atom, que sería Staked Atom de Stride. También para Osmosis, es decir, para el token Osmo, para Solana, pero aquí en concreto yo no he conseguido calificar, lo veo bastante complicado. Y también para NFTs. En todo caso, la instantánea se tomó de los días 18 a 19 de diciembre aproximadamente. Y para comprobar si nos ha tocado, pues es tan sencillo como venimos aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar Celestia y ahora nos venimos a Kepler. Seleccionamos Depositar, buscamos Celestia, pegamos nuestra dirección aquí, pulsamos sobre Check y en este caso me está indicando que me he llevado 205 DIN. También he leído que algunos usuarios de Frentech han calificado para este Erdo. Os lo digo por si habéis sido usuarios activos de Frentech que lo comprobéis también con esa billetera. En mi caso lo he comprobado y a mí no me ha tocado absolutamente nada. Por otro lado, el token DIN ya se estaría especulando con él en algunos exchanges de perpetuos descentralizados como puede ser este de Aevo y sin que sea algo que nos diga exactamente qué precio va a tener el token porque todavía no ha salido y que es bastante significativo y hemos visto en otras ocasiones cómo al final el precio en estos exchanges descentralizados ha tenido bastante que ver con el precio final. Si saliera al precio actual que estamos hablando de unos 5 dólares aunque tú solamente tengas 100 tokens DIN estamos hablando de que conseguías 500 dólares. estaría bastante bien y hay muchísima gente que ha tenido bastante más es decir que se ha llevado incluso hasta 500 tokens DIN estamos hablando de que si sale al precio de 5 dólares serían 2.500 incluso si sube si a lo mejor pues tiene un comportamiento como Celestia podrías incluso duplicar esa cantidad y hay mucha gente que ha quedado bastante escaldada después de vender todo su hostia y que han visto cómo ha subido muchísimo aparte nos encontramos ahora mismo en un periodo del mercado donde pues tenemos cierta recuperación y esto podría ayudar a que sea un ERDO todavía más bueno para aquellos de nosotros que hemos conseguido calificar. Vale, continuamos con ERDO si en este caso pues probablemente algunos de vosotros hayáis recibido algunos tokens en mi caso yo no he tenido tiempo de hablar de este ERDO en concreto que se llama New Paradigm y que sería un competidor de Blast y esto al final pues también sirve para darnos cuenta de que es imposible estar absolutamente a todo pero bueno os lo comparto ahora por si queréis hacerlo. Como veis había que brillar un mínimo de 0,25 Ethereum y es necesario tener una invitación os voy a dejar unos códigos en la descripción por si vosotros queréis utilizarlo os pido por favor que si vais a utilizar estos códigos que sea porque realmente pues vais a hacer este ingreso si no no los utilicéis dejarlos para otras personas ¿vale? Y esto nos irían dando una pieza cada cierto tiempo si por ejemplo enviáis 0,5 Ethereum se ve que el tiempo se acorta todavía no he tenido demasiado tiempo de investigarlo hay aquí un leaderboard y a mí en concreto pues me dieron uno de estos NFTs que tendría un valor que he estado mirando que aparte va descendiendo de unos 17 dólares evidentemente pues no es que me merezcan mucho la pena pero sí que hay algunos otros NFTs que si nos venimos aquí a los Marketplace vamos a poder ver cómo tienen un valor más grande y cuanto más Ethereum VGA y más invitaciones distribuyáis entre otra gente pues vais a poder abrir más cajas así mismo para aquellos de vosotros que a lo mejor habéis estado haciendo tareas también han repartido un primer airdrop en este caso pues a mí por no estar haciendo nada no me han dado absolutamente nada se llama The Great Chassure y en él pues había que hacer tareas muy sencillas algunas de ellas pues temas de galche etcétera etcétera vale no voy a entrar en todas ellas pero es simplemente pues ir echando un vistazo vale también podéis ver aquí el anuncio os voy a dejar esto se me hace en la descripción más que nada para que estéis al tanto y a partir de ahora si habéis hecho como yo pues intentar participar también en este airdrop en la medida de vuestras posibilidades también os voy a dejar un hilo de mark de secreto DeFi en el cual habla de todas estas cuestiones y nos indica pues que por ejemplo él sí que ha estado haciendo estas tareas y le han tocado pues unos 139 tokens manta que todavía no sabemos el precio que tendrá pero bueno que está muy bien para unas tareas que la verdad que tampoco le han costado demasiado hacerlo y aquí lo podemos ver exactamente los criterios de elegibilidad seguimos con este popurrí y ahora mismo pues vamos a saltar directamente a la blockchain de Cardano y os voy a hablar de Minswap concretamente el token MIM porque hay una novedad bastante interesante que a lo mejor y después de hacer vuestro propio análisis igual os interesa Minswap a día de hoy es el segundo protocolo por TVL dentro del ecosistema de Cardano y es el primer DEX y uno de los problemas que se le solía achacar era el tema de que el token de recompensa que estaban ofreciendo que sea el token MIM tenía todavía muchísimo supply por desbloquear tenía muy poco supply en circulación solamente un 14% y esto hacía que aunque el precio pues se subiera de hecho pues si nos venimos por ejemplo al último año podemos ver como el comportamiento es bastante positivo teniendo en cuenta que se trata de un token de recompensa pero mucha gente estaba descontenta en este sentido entonces que han hecho desde el exchange bueno pues han elevado esta propuesta de gobernanza mediante la cual si nosotros somos poseedores de token MIM vamos a poder votar y de hecho yo lo voy a hacer aquí porque he comprado MIM y la opción que va ganando es la de quemar el 40% del supply y esto aunque no va a provocar que por arte de magia suba el precio sí que pueda llegar bastante al haber menos tokens en circulación sobre todo suele ser una noticia que suele animar a la gente a comprar y si la gente compra más y hay menos tokens en circulación lo normal es que suba y para votar simplemente os tenéis que loguear con vuestra billetera de cardano seleccionáis la opción que vosotros creéis que es la más interesante y pulsáis sobre bolt y nada más hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado tenía pensado añadir alguna cosilla más pero se me hace tarde es noche de reyes por tanto pues hay que estar un poquito con la familia nada os deseo que tengáis un muy buen año que sea muy positivo si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unir al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video.